¿Qué es la actividad política? 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 ¿Y el primario dónde lo hizo? El primario y la secundaria en Tafivejo, en la Escuela Fray Cayetano Rodríguez y la secundaria en el Colegio Nacional. ¿Y después en la Facultad de Derecho? Y después en la Facultad de Derecho en la UNT. ¿Y ejercía la profesión? Sí, ejercí la profesión. Apenas me recibí a los 25 años y ejercí hasta hace 7 años, 8 años más o menos, donde empecé a trabajar políticamente en Tafivejo desde el momento en que asumió Javier. Acabamos que es la esposa del Intendente de Tafivejo, Javier Mariela. Sí, perfecto. Así es. Desde que inició Javier en la gestión en el año 2015, empecé a trabajar, no desde dentro del municipio, sino armé una asociación civil, que hace poquito es asociación civil. En ese momento fue la red de mujeres, bueno, por una iniciativa de las mismas mujeres que querían y necesitaban tener un lugar donde participar, desde donde participar a nivel político. Entonces empecé a trabajar junto a ese grupo, por supuesto con cuestiones sociales, ¿no? Pero todo dirigido a las mujeres. Y hasta el día de hoy seguimos con eso. Justamente, ayer conmemorando el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿realizaron actividades ustedes? ¿Cómo están trabajando en cuanto a las cuestiones de género y de violencia? Sí, bueno, esa es una de las temáticas más importantes en las que nosotros trabajamos desde la red y junto con la dirección de género del municipio. Venimos trabajando también desde el 2015 en eso. Y todos los años hacemos nuestra marcha, que es una marcha exclusiva de Tafi Viejo. Se la hace al horario de la mañana, como para dejar que por ahí algunas de las chicas que quieran concurrir a la otra marcha lo puedan hacer. Y realizamos la marcha y realizamos la marcha y la verdad que para nosotros es un momento, un día muy especial porque, bueno, venimos trabajando con esta temática hace mucho, sabemos lo que significa. Y lo sorprendente de esto y lo lindo para nosotros es que cada vez, cada año, se suman más mujeres de diferentes espacios, tantos espacios políticos como organizaciones sociales. Entonces, creo que eso es importante porque es la visibilidad de esta problemática que es la violencia de género, que es lo que nosotros queremos hacer, sensibilizar a la población sobre todo, que es la responsable y la que asume las consecuencias de estos casos. ¿Hay muchos casos en Tafi Viejo? Sí, en Tafi Viejo hay muchos casos como en todos lados, o sea, no estamos ajenos a esto desgraciadamente, sí. Son abordados, de todas formas, son abordados todos los casos por la dirección de género del municipio, donde hay un grupo de profesionales, abogados y psicólogos que hacen el acompañamiento a estas mujeres, que se trabaja junto también con el Observatorio de la Mujer, con la Secretaría de la Mujer, donde se viene trabajando en forma conjunta, inclusive en Tucumán se formó la red de violencia a nivel provincial y el trabajo que se hace desde la red es bastante arduo y creo que está dando sus frutos. Este año, de hecho, hasta lo que va del año, y ojalá sea así, hasta que termine el año, hemos tenido un solo femicidio en Tucumán, entonces, bueno, esos son datos que tienen que ver, creo yo, con esto, con este trabajo que se viene haciendo paulatinamente y, bueno, por supuesto que queda mucho por hacer. Alejandra, ¿y las mujeres se denuncian? Sí, las mujeres denuncian, de todas formas tenemos también otras mujeres que todavía no se animan, de hecho, sabemos de algunos casos, por ahí nos vienen algunas vecinas, amigas a contarnos, la verdad que sabemos que es una situación difícil, hay que ver, no simplemente es, no es hacer la denuncia, sino llegarse a estos lugares, como son en este caso la dirección o el Observatorio de la Mujer, donde van a tener un asesoramiento, no significa y no en todos los casos se puede hacer la denuncia y la denuncia no es la solución, entonces, bueno, hay que indicarles a las mujeres que tienen un asesoramiento, tanto de psicólogos como de abogados, donde le van a ir marcando cuál es la mejor herramienta para solucionarlo. Ahora, hablando ya de las mujeres en la política, ¿cómo ve la participación hoy en día? Mira, yo lo que creo es que ahora la participación de las mujeres es mucho más activa, ¿no? Por ahí, sí, hasta hace muy poco y, por supuesto, sigue siendo, vamos a ver, en todos los lugares, en nuestro caso, en mi caso particular, no lo puedo decir porque el municipio de Tafibiejo es uno de los municipios que mayores funcionarias mujeres tiene, de hecho son 11 funcionarias mujeres y que ocupan cargos importantes que generalmente o en otros momentos eran solamente llevados a cabo por hombres, ¿no? Yo creo que la mujer hoy en día en la política un poco nos estamos animando un poco más y la gente también es como que da ese permiso, se podría decir, ¿no? Porque un poco las mismas mujeres son las que también quieren que haya representantes mujeres. Entonces eso creo yo que es lo que a nosotras mismas también nos lleva a, bueno, a tomar la punta y seguir, digamos, con esto y tratar de estar en los lugares de decisiones. Bueno, Alejandra, ¿cuáles son tus proyectos o en qué te enfocarías para seguir trabajando en política? Bueno, mi proyecto en este momento es un proyecto colectivo, yo estoy dispuesta a hacer, digamos, lo que en este caso el grupo en Tafibiejo tenemos una agrupación que es la 27 de octubre, que el conductor de esta agrupación es Javier Noguera y dentro de esa agrupación todos estamos trabajando, digamos, hacia un mismo fin, entonces mi decisión va a depender también de lo que decidan ellos, ¿no? La agrupación me refiero. Pero, bueno, la idea es seguir trabajando, sea cual sea la candidatura que pueda tener y si no la tengo también seguir trabajando desde mi espacio como ya lo vengo haciendo. ¿Por qué el 27 de octubre? El 27 de octubre es el fallecimiento de Néstor Kirchner. Correcto. Usted hace un rato dijo, en el tema de la violencia de género, a ver si con la denuncia no alcanza. ¿Qué quiere decir con eso? Que supone que cuando una persona sufre un hecho de violencia, lo inmediato sigue la denuncia. Sí, en realidad no es lo inmediato, en principio sí es lo inmediato, porque uno a partir de la denuncia puede tener una medida que es para que esa persona, en este caso el agresor, no tenga proximidad, no se acerque a la víctima. Pero muchas de las veces al llegar a esta denuncia previamente hay que hacer un trabajo generalmente psicológico porque las mujeres tienen miedo a hacer la denuncia. Esa es la realidad. Tienen miedo a denunciar porque son mujeres, por lo general, que viven con el agresor, porque la mayoría de los casos de violencia de género suceden en las mismas casas del agresor. Entonces conviven con el agresor y es ese miedo de que sepa que ha ido a hacer la denuncia o de quedarse en la calle o de quedar sin, tanto ella como los hijos, de quedar sin algún sustento económico. Entonces por ahí digamos es que es complicado. Está muy naturalizado todavía en la sociedad esos casos en algunos lugares. Sí, por supuesto, por eso yo lo que creo que es una responsabilidad de la sociedad todas estas cuestiones, no solamente de las mujeres que están sufriendo estos casos de violencia donde no es fácil para ellas, como les decía, llegar a hacer la denuncia, pero también esta naturalización de que, bueno, no importa, total es una más y no, tenemos que, eso es la idea, concientizar y sensibilizar que desgraciadamente muchos de estos casos llegan al femicidio. Alejandra, ¿qué le falta a Tafi Viejo que te gustaría continuar trabajando? Y bueno, continuar, a mí me gustaría continuar con todo lo que ya se viene haciendo, todo lo que es la temática de medio ambiente, se viene trabajando desde el primer momento sobre eso y sobre eso hay mucho para hacer. Se han hecho muchas cosas, pero por ahí la sociedad es la que tiene que, por supuesto que viene con el tiempo, todos los cambios no son de un día para el otro, nosotros llevamos poquito tiempo en esto, es algo que sobre eso hay que seguir trabajando, el cambio no va a ser de un día para el otro porque la sociedad misma todavía no, creo yo, no ha tomado conciencia de muchas de las acciones que deben hacer para evitar estos daños, ¿no? Como el calentamiento global y todo lo que significa esto. Entonces, yo creo que en eso hay que trabajar muy fuerte, o sea, todavía no es tan, tenemos las bases, pero falta mucho, ¿no? Por hacer. Pero usted tiene algunas cosas importantes, la hostería, el tema del residuo, ahora el hospital, la avenida. El mercado. El mercado. Creemos que dentro de un mes vamos a inaugurar el mercado, bueno, ese otro tema que me decías de la hostería, el turismo en Tafibiejo, gracias a la hostería, a la hostería Atahualpa-Chupanqui, empezó con el tema del turismo. En Tafibiejo la gente no iba a Tafibiejo, no se quedaba a hospedar en Tafibiejo porque no teníamos lugar desde el momento que está la hostería, tenemos turistas de todos lados, entonces eso da también, ha hecho que el trabajo no solamente dentro de la hostería, sino también en los diferentes rubros de la ciudad han ido cambiando, se han ido aumentando, han ido trabajando con más esfuerzo, entonces, y ahora mucho más con el tema del mercado, el mercado municipal, que lo van a reabrir porque era un mercado, digamos, antiguo, que en este momento ya no estaba funcionando y se lo va a poner en marcha ahora a partir de diciembre. Y yo lo que le tengo que decir a los vecinos es que nos siga acompañando, esta es una tarea que se viene haciendo hace 7 años, vamos a cumplir 8 años, pero queda mucho más por hacer, el tiempo por ahí es un poquito perverso en todo esto, porque, bueno, se necesitan, venimos de una pandemia, venimos de un gobierno, que nosotros teníamos un gobierno en contra, donde no hemos tenido demasiadas soluciones, pero bueno, la idea es seguir trabajando en el mismo camino, entonces lo que le pido a los vecinos es que nos acompañen para seguir viendo las transformaciones que Tafibiejo necesita. Perdón, usted contaba al gobierno en contra, ¿hablo de Macri? Al gobierno de Macri, sí. Gracias, no lo aclaré. Al gobierno de Macri, sí. Repítese el nombre completo, por favor. Alejandra Rodríguez. Gracias, usted, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.